¡Había vuelto! Entrar en la superposición No sería fácil averiguar cómo Un ritual Saga lo aprendería, pararía el monstruo Puedes leer páginas del manuscrito Que has recogido en un lugar mental Pero si ya lo hemos visto La sala de autopsias era un caos Como si hubiera estallado una bomba Nightingale perseguía a Saga No la vio bajo la luz Pasó junto a ella dando tumbos Los poseídos no veían con la luz brillante La luz los hería, dañaba su oscuridad interna Los hacía vulnerables El interruptor hace clic Muéstrame el chasqueador Luces apagadas, hay alguien en casa Hemingway te trajo aquí, bruja, fuera de mi casa Gritó Nightingale Una ráfaga de terror sacudió la cabeza de Saga La horrible verdad A Nightingale le faltaba el corazón en el pecho Y ahí estaba Matando Un monstruo El mundo había perdido su equilibrio Te viste atrapado al otro lado del espejo Buah, buenísimo, eh Al final el chasqueador Recordad que es el instrumento Que utilizamos para enfrentarnos a la bruja Veamos que más tenemos de la secta del árbol La víctima Propósito de la secta Involucrados ¿Abajo? Propósito Ah, para convertirlo en un monstruo Claro, puede ser Un ritual sectario ¿Cuál? Escribir parte del ritual Fue la única víctima que se convirtió en un monstruo Vale Vale Vale, vale Son pistas de audio Ok Y aquí no tenemos más, ¿no? Hablar con Casey Ok Un momento Antes de hablar con Casey ¿Tenemos algo por aquí? No lo parece, ¿no? Nos atacó un muerto Lo que acabamos de decir no tiene explicación racional Me gustaría culpar a una alucinación masiva Por inhalación de gas volcánico Pero ambos sabemos que no se sostiene Esto es sobrenatural Me alegra que lo digas tú Ahora podemos trazar una estrategia Que le ha ocurrido al sheriff Ha desaparecido, ¿no? Justo con las notas de Puede que supiera más de lo que contaba Parecía nervioso Como aterrado por lo que pudiera suceder Otro misterio La víctima de un asesino ritual Se convierte en un monstruo Si te atascas y no sabes cómo continuar No olvides echar un vistazo al lugar mental Realiza rituales Para crear monstruos Tal vez Deberíamos empezar por averiguar Que persigue esa secta ¿Cuál es su fin? ¿Asesinato? Joder, este, tú Ahora Un cadáver se convierte en un monstruo La luz sirve como arma contra él Unas páginas que predicen el futuro Sin explicación racional Pero no me ponía que tenía eso, ¿no? ¿Vale? ¿A dónde fue Nightgale? Esto es lo que quería hacer Joder, vale, 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 vale Y aquí tengo las notas del manuscrito Volvió a Caldron Lake Que estaba poseído La superposición No entiendo estas páginas Ahora sí Volvamos a Caldron Lake Joder Sí, sí, chimbo Muy, muy, muy bien La verdad Me gustan mucho las mecánicas Que están metiendo Tenemos que ir allí Y detenerlo Antes de que haya ellos Vale Vámonos Ahora se va a abrir la puerta, ¿no? Ahora voy a poder quitar al cuerpo Oímos disparos ¿Estáis bien? ¿Os asustan los cadáveres? La serie Breaker ha desaparecido Nightingale se convirtió en un monstruo Y hay oficiales muertos Encargaos de esto Hay que volver ya a Caldron Lake No me jodas Es terrible Haremos lo que podamos, jefa Espérate a ver si encuentro algo Por aquí ¿Qué pasa, Intru? Muy buenas Un saludo, ¿cómo estamos? Muy bien por aquí nosotros Lo que no entiendo es por qué Ella le dice Saga le está llamando La sheriff Y estos son el sheriff No lo he entendido eso Porque sí que es verdad Que en el 1 era Una sheriff Y aquí es un sheriff, ¿no? Ay, madre Espera ¿Lo podemos ver aquí así también? No, para Ay, no Un oso Ayudad ¿Alguien ha dicho guía turístico? Oh, vaya Viajes de aventuras hermanos Cosquela Grandes experiencias turísticas A buenos precios Eso es Soy Ismo Cosquela Votado el mejor fabricante de café Para aquí en el Coffee World Magazine Y he preparado una visita Que no olvidarán jamás Pero, Ismo He oído que el gobierno Ha restringido el acceso A muchas atracciones Estoy seguro de que el tema De la sheriff y el sheriff No es un fallo, ¿eh? Es algo queriendo Es posible que esta Hubiera conocido a la sheriff anterior Porque ha estado aquí Hace años En 2010 Y ahora ha vuelto O algo por el estilo Recorrer el gran parque nacional Elderwood Pescar en las cristalinas aguas De la presa de Bright Falls Ha dicho algo de citañes, ¿eh? Con este viaje La experiencia de su vida Reserven y obtengan Un 9% de descuento En este Termo edición limitada De café All The End Diner Eh, me vas a perdonar 2023 Si tienes ese monitor ¿Hola? No veo nada No parece que haya Nada de interés aquí Espera un momento Vamos a hablar con esta gente Han recluido a mi cliente Más tiempo del necesario ¿Me van a dejar hablar con él O no? Un momento, señora Ahora mismo viene alguien ¿Quién es esta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya van tres veces esta semana Que vengo a un turno de noche Y no queda café en la máquina Si te lo terminas, haz más Grande, ¿no? Siento ser yo quien te lo diga Pero para poder usar aceite para la barba Primero te tiene que salir barba Yo sabía Yo sabía Ya sabía yo que Marco tenía la barba demasiado suave Como para ser natural ¿Qué marca utiliza, Lucy? Como veo que mis amables recordatorios De que no está permitido recibir paquetes personales En la comisaría Siguen cayendo en saco roto A partir de ahora Voy a empezar a anunciar A todo el mundo Lo que nos va llegando ¿Está mal abrir correo ajeno? Sí ¿Está mal que vuestras compras nocturnas Ocupen buena parte de mi espacio personal? También Avisados que dais Avisados que dais Eso es Admin Agente Leadfoot Ya ha llegado el aceite para la barba El ordenador de recepción No está para Dirimir disputas personales Ni asuntos no oficiales De cualquier índole Y recordad Lavar vuestras tazas de café Buenas gente Ya casi está aquí El evento anual Que tanto esperabais La barbacoa comunitaria Nada de rezongues Es una oportunidad Fantástica Para poder conectar Con el resto de vecinos Los estudios indican Que los distritos Con agentes bien integrados En la comunidad Sufren menos delitos Tienen unas políticas Más efectivas Y gozan de una salud mental General mucho mejor Es por vuestro propio bien Así que Tomáoslo en serio ¿Vale? La víctima elegida Este año Por la comunidad Para la atracción De lanzamiento De bolas Con tanque de agua Seria Será Redoble de tambores El oficial Torzon Enhorabuena Parece que el agente No se ha tomado muy bien Lo del radar De tráfico De la 12C Os recuerdo que Si faltáis por enfermedad Debéis aportar Justificante médico O tendréis que Encargaros del turno de noche Durante dos semanas seguidas Si alguien responde Que para quejarse De su asignación Terminará como voluntario Para los trucos de magia Del agente Leadful Team ¿Cuántas veces Tenemos que repetirlo Walter? Ya no sé Qué hacer contigo Quiero salir Va a ocurrir Algo malo Lo presiento Dejadme salir Puedo hablar con él ¿Qué piensas Que va a ocurrir? Igual tenemos Información aquí Clave Uy Y este que está agachado Y no se le ve ¿Qué? ¿Alguno de vosotros Está robando papel higiénico? Los tengo contados Y cada día falta Un rollo nuevo Aquí nos tomamos el robo Como algo muy serio Que estamos en una comisaría Joder Un día de estos Pillaré al desgraciado Que está con las manos En la masa Que está con las manos En la masa Y lo echaré de aquí Cagando leches Vergüenza me das Hay que estar muy mal De la cabeza Para contar los rollos De papel Tienes demasiado tiempo libre Me parece a mí Hombre Pues solo con la escritura Podríamos investigar Quién es ¿No? Nightingale y su secta Son peligrosos Debemos estar preparados Por si la cosa empeora Aún más de lo que está ¿Puedes llamar, Casey? Buena idea, Anderson Aquí el agente Casey Sí Necesitamos refuerzos El caso de Bright Falls Quien sea Pero ya ¿Y este? Encontraremos a Nightingale En el lago Las páginas están acertando No debemos confiar En que quien las haya escrito No nos engañe Cierto Pero es la mejor pista Hay mucha gente Con la que hablar aquí ¿Eh? Pero ¿Hola? Señora ¿Tiene usted algún problema? El alcalde Setter No pasará de los problemas Bueno Se acabó lo que se va Volveremos después de este tema Del sensacional grupo de Roof & Roll National Nightingale Está ido hasta el coche Ya directamente ¿Verdad? Ahora vamos Que tenemos que volver otra vez Al Al bosque Usa el coche para viajar De un lugar a otro Sí, pero espera un momento No puedo interactuar Con ninguno de los habitantes Del pueblo por ahora Podríamos entrar aquí Al hotel Al alojamiento Porque había bastantes cosas Aquí en el mapa ¿Eh? Mirad Y luego está también El astillero Aquí va a haber mucha cosa ¿Eh? Oficial en sheriff La hemos visto ya un poquito Aquí tenemos también Puerta cerrada Destornillador A ver si encontramos también Algún lugar de estos Alguna herramienta así Vale, vámonos Ahora intentaremos Encontrar lo máximo posible También dentro del bosque Tengo que sincerarme contigo Anderson Sé que hacía Nightingale Aquí hace 13 años Perseguía a un escritor Alan Wake Alan Wake Tami lo mencionó Escribe un libro Sobre su desaparición Conoces al protagonista De sus libros Alex Casey Sí, he oído bromas Sobre él Casey el duro Casey el cazasádicos Lo siento Mismo nombre Mismo trabajo Es lo primero que piensas Me molestaba Pero bueno Luego Hace 10 años Empecé a recibir Cartas extrañas Partes de Relatos Describiendo Muertes Seguro que oirías Lo que pasó en Nueva York Algo al menos Empezaron a aparecer Cadáveres Obra de una secta Asesino Resulta que los fragmentos Que recibí Procedían de las novelas De Alan Wake La secta Limitaba a los asesinatos De los libros Creían que realizaban Un ritual Para traer a Wake De vuelta Su supuesto profeta Tras aquello Yo Empecé a investigar La desaparición De Wake ¿Y pensaste Que este caso Podría estar relacionado? Su nombre Aparece Solo quería Que lo supieras Todo La próxima vez Dímelo Antes de acabar Metidos En una historia De terror La furgoneta Esta no estaba antes ¿No? El regreso El regreso 2 El corazón Según la página Nightingale Está en algo Llamado La superposición Debo averiguar ¿Qué es? Por superposición De dos realidades Puede ser ¿No? Gracias Busquemos a Nightingale Donde fue asesinado Ojo El doblaje ¿Qué ha pasado ahí? Vale Entonces Aquí ahora Lo primero que igual Intento hacer Es ver este lado De aquí Trasero De las cabañas De alquiler ¿De acuerdo? Tenemos que ir otra vez Igual de nuevo A la escena del crimen Porque igual aquí Porque igual aquí es donde está Ah Partel de bruja La información Vale Igual aquí es donde está Estación El Nightingale En la superposición Por cierto Tenemos radio Pero estos son Varios artistas Vale Esto es para poner Como música Espera Espera En el mapa En el mapa Y tele En el televisor Tenemos Viaje de aventuras ¿No? Vale Si se Nada Eso lo hemos visto ya Entonces Lo que os digo Vamos a avanzar Aquí hacia la derecha Yo creo que es por donde Hemos venido en coche Pero Tiene otra iluminación Ahora mismo La zona Ah No puedo venir Por aquí Por aquí no es Guau Como se ve Ya sabéis que me flipa Este tipo de iluminación Que maravilla Ok Investigamos Si podemos El tema de las cabañas De Pero nos va a hacer falta Cizaña Y esto Ah No viene mal Vamos a verlo El problema El problema es que Se está haciendo De noche Y no sé Cómo de bien Se nos va a dar Aunque le hemos metido Dos disparos En la cabeza A Nightingale Buah Que bien se ve ¿Es aquello de allí Que brilla mucho? Bueno Botón derecho Sacó ahora ya ¿Dónde estoy? Estoy cerca de las cabañas ¿No? Eso es Eso lo he mirado ya Y no me ha salido nada De la vista panorámica ¿Verdad? A ver Yo creo que ya la hemos visto Ah no, no vale Es el reflejo del sol En el lago ¿No? Ese brillo Y por aquí estarán Las casetillas estas ¿Puede ser? Eso es A ver qué tal por aquí Pero creo que no vamos a poder Pasar ¿Qué pasa cebillano? Bueno Mir Marcho ya Gracias por la mañanita Chao gente Muchísimas gracias a ti Por haberte pasado Y por haber disfrutado De este principio De juego ¿No? Espero que lo hayas pasado Muy bien Y nos veremos en la siguiente No podré abrirla Con mis manos No Me hace falta todavía Tener otro tipo De instrumento ¿No? Desde luego Está muy bien ambientado Todo el tema De investigación Del FBI Cómo vas encontrando Las pistas Me gusta Me gusta Todas esas mecánicas A ver por aquí El escritor de estas páginas Sabe lo que va a pasar O porque forma parte del juego O porque ve el futuro Aquí suceden cosas inexplicables Es un mundo que funciona Con leyes diferentes Debo comprender su lógica Por extraña que sea Para descubrir las pistas Para resolver el caso Caos en Calderon Lake Doberman desaparecido Encontrado en el camino La repostera campeona De Bright Falls Pero no me ha aportado Ningún tipo de pista ¿No? Luego podría ir por aquí A la derecha Creo que por aquí A la derecha También es lo que me decía Que no Y estación de FB Esto es para Bajar otra vez Por el mismo sitio De antes Le he cortado La conversación Al pobre Alex O de vaya cambio Ahora con todo Otoñal ¿Eh? Me inquietan muchas cosas Sobre este caso Pero una en concreto Me quita el sueño La desaparición de Breaker No me empaja Si fuera cosa de Nightingale Me alegra encontrarte aquí La escena del crimen Se está empapando Joder que sí, chaval No me importa la lluvia Me recuerda A casa Mi rastro de Nightingale Pero según la página Estaba en Calderon Lake En una superposición ¿Cómo llegamos hasta él? Puede que encontremos algo Que no sirve ¿Aquí? Ya hemos visto antes Este símbolo Bueno Pisadas Pies descalzos Pero si os fijáis Son Son pisadas Que igual Alex No las ve ¿Te importaría Volver a peinar La escena del crimen Por si acaso? ¿Casey? Porque no veis Ese tipo de De nubarrón Como distorsión Vale Son super anchas Está yendo Como hacia el El árbol ¿No? Yo creo que va a ir aquí A Witch Lady Si bien es esto Mira Algo extraño Y oscuro Igual así Le vuelve a dar Por leer Y todo Las huellas Conducen al agua Y de aquí A donde fue Siento algo Una presencia Nightingale No está lejos Sé que Nightingale Está en la zona De Coltrone Lake El árbol Era un umbral Este lugar Y el lugar oscuro Esto te sobrepasa Siguiente parada Estación de la calle Caldera El portal ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer Guarda relación Con un árbol ¿Ey, ey, ey? Triángulo tallado Esto tiene que ir aquí arriba Claramente Nos falta uno ¿Cómo que no? La secta usa Su imaginario Casi de manera comercial Como si fuera una marca Mmm Ey Para Vale ¿Qué más tenemos? Caso cerrado La secta del árbol Está detrás de los asesinatos ¡Hombre! El caso acaba De complicarse Seriamente Tendré que abrir Un nuevo archivo Es mi primer caso Como una secta ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, tú! Podemos mirar hasta aquí Pero hay que venir A esta zona ¿Por qué todo esto Está ahora en rojo? Estaba también en rojo antes Por aquí no puedo pasar ya Antes he venido hasta aquí No podía meterme tan en la profundidad del agua Pues está elegante que sea un agujero también En la zona esta Vale, vale, vale Se viene, se viene, se viene También te digo Es posible O estoy imaginando Que esta mujer Ni siquiera sea Alguien del FBI Realmente Y que esté ahora interpretando A un agente del FBI Porque es lo que ella anhelaba Y que esté ahora Por ejemplo Investigando una secta Y todo eso Como primera vez Le hace ilusión por eso ¿Qué es eso? Parece que reacciona a la luz Estas huellas No son las mismas De antes Van hacia el árbol No salen de Puedes activar Intensificar La linterna Para aumentar El daño infligido A la oscuridad Y quemar La sustancia oscura Mi linterna Hizo desaparecer Lo oscuro Había cubierto Otra página Ya había colocado El fusible Saga entró En la Witch's Hut Dentro Una luz brillante Había objetos Que se manifestaban Ante Saga Como si la luz Los hubiera hecho aparecer El Witch's Hut Vale Seguro que las páginas Me llevan a la superposición Ya había colocado El fusible Lo había encontrado Rebuscando Entre la basura Del bosque Saga entró En la Witch's Hut Algo pasó a su lado Una presencia Familiar Pero fue incapaz De identificarla Algo hace tiempo Olvidado Intentó aferrarse Al recuerdo Pero no sirvió De nada Dentro Una luz brillante Saga se sentía A salvo Como si allí Nada pudiera dañarla Había objetos Que se manifestaban Ante Saga Como si la luz Los hubiera hecho aparecer Extraídos de la oscuridad Un cambio de la realidad Cargados de significados ocultos Un termo de café Una caja de zapatos Una fregona Y un cubo Un póster en la pared Y en el armario Otra página del manuscrito Claro Si terminas leyendo El manuscrito En el lugar mental Te informa De más cosas ¿Eh? Vale Tenemos que ir ahora Hacia Aquí arriba De vuelta Vale, vamos Hablando de café Ha O que vaya cayendo esto. Cuidado. Exacto. Esto ya nos ha dicho el manuscrito que hemos visto. Que efectivamente ya colocamos el fusible. ¿Dónde puede llegar a estar el fusible? También te digo, por la ventana podría mirar cosas. No creo que esté dentro, ¿no? Voy a mirar. En el otro lado, ¿no? Que ya hemos investigado esto. Mira, aquí va a estar. No me dejaba pillar esto antes, ¿eh? Ni de coña. Ahí va a ver. ¿Esto ya lo hemos visto? Vale. Un momento. Pero si ya lo habíamos visto también, ¿no? Sí, vale. ¿Se ha hecho completamente de noche ya o qué? Casi. Encendamos la luz. ¿Por qué tengo...? ¿Qué es? La vida la tengo a la mitad. Eh, ha desaparecido la cabeza del venado. Era como una... ¿Lo puedo apagar ahora? Si os fijáis, estaba la cabeza esquelética de un venado. Y ahora ha desaparecido. Míralo. Termo de café. Guardado rápido, guardado manual. Amigo. Pero me había dicho también el manuscrito que había visto con una caja de zapatos también. Y hay una... Esto ha avanzado. La imagen de la bruja en el cartel. Saga se dirigió a la bruja. La línea borrosa del corazón. Recito de memoria la segunda parte. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. No. Tengo que meter el corazón por el agujero del cartel. Ostras, espérate. Witches Leidel se cernía sobre Saga, observándola a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el cartel. El corazón de Nightingale. Un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas. No tenía más remedio. Saga se dirigió a la bruja. Entrecerró los ojos para leer la primera parte de las palabras del ritual. La línea borrosa del corazón. Recito de memoria la segunda parte. Las palabras que había leído en la página. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Saga introdujo el corazón por el agujero del cartel. Esa era la llave. El árbol era el umbral. Pero no tengo el corazón, ¿o sí? Ah, otra cosa. No pierdas el tiempo. La página de Witch's Hat parece describir una especie de ritual. Sí. No. Ok. Para entrar en la superposición, tengo que encontrar el corazón de Nightingale, leer la línea impresa en él y la de la página del cartel de Witch's Latle, y luego empujar el corazón por el agujero del cartel. Eso es, ¿no? El corazón de Nightingale ha desaparecido de la morgue. ¿Dónde estará? Hmm. Necesito el corazón de Nightingale para ir a la superposición. ¿Dónde está? Un sectario se inclino. Estaba ahí, pero elevado. Nightingale estaba ahí. Lo contrario, manchas solares. ¿Quién lo dijo? No es eso. No tengo lo que necesito para hallar el corazón de Nightingale. Debe de haber más. El corazón de Nightingale. ¿Dónde está? Mientras tanto, estábamos jugando las cartas en la tienda. La bruja le robó el corazón. Sal de mi casa. El corazón de Nightingale está en la tienda, en una nevera. Alucino, chaval. Vale, vámonos. Iré a la tienda a buscar el corazón. Eh. Casey. Voy a la tienda. Creo que sé cómo entrar en la superposición. Oído. He seguido las huellas de un vehículo todoterreno en el bosque y me he desorientado. ¿Te has perdido? Solo me he perdido una vez en la vida, Anderson. Los años que pasé con mi exmujer. Sabré volver. No te preocupes. No te olvides de guardar a menudo. Ya, pero ¿cómo? ¿Puedo guardar aquí? No. No. Vale, tengo que ir a la tienda. Tienda general. Entiendo que es aquí. Es decir, de frente directamente. Ah, mira. Ahora sí que me aparece aquí ya sala de descanso. Ok. Perdón. Cada vez está más cerca la noche, eh. Vale, tenemos que ir donde la luz. Suena algo ahí dentro, eh. Espera, vamos a venir aquí. No sé si en la luz guarda. Vale, se viene. Pistola en mano y para adentro. Está en una nevera. Va a estar en el otro lado, ¿verdad? La luz parece que no la puedo dar. Alguien ha pasado la noche aquí. Se ha movido algo muy rápido. Puede ser un venado, eh. Tranquilamente. Hemos visto ahí el cuerpo. Pero podría ser un cuerpo peludo, eh. Ostras. No, pues no es un venado. Activa intensificar linterna para quemar la oscuridad que rodea a los enemigos. Ostras, pero ¿dónde te tengo que dar? ¿Me ha matado? No me he fijado. No he hecho ni caso al tutorial. Vale. Quema la oscuridad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te mato? Tengo que meterle muchísimos disparos, eh. Si usas analgésicos te ayudará a curarte. Consumirlos lleva poco tiempo, pero otorga un menor beneficio para la salud. Si usas analgésicos con el control, te ayudarán a curarte. Consumirlos lleva poco tiempo, pero otorgan un menor. Apósito cicatrizante. Vendaje adhesivo. Restaura una gran cantidad de salud. Ah, mira, joder. Si tengo estos para curarme, que no me dan ni cuenta. Y los analgésicos los podemos hacer así. Pero si igual, ¿ves? Cura casi... Así cura la cantidad que pone hasta la rayita que sube. Pero si lo hacemos rápido, igual llega solo a dos tercios de eso. Vale. Me voy a curar con uno de estos, ¿no? Oh, me gusta. Es que no me había curado, tú. Sí, pues no tengo mucha munición, ¿eh? Para poder enfrentarme a esta gente. Espero que no haya mucho bicho de estos. Mira, mira, mira. Ahí está el corazón. Vale, antes de eso vamos a mirar esta otra habitación. Que es donde ha entrado el venado, ¿eh? Lunes. Se ha detectado actividad sospechosa. El jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona. Pero la presencia del jardinero las hace inservibles. Nota personal. Instruir al jardinero. Nada que informar. Algunos animales, lo normal. Cazadores después del anochecer. Furtivos. He oído disparos. Ninguno nuestro. Debo tener vigilada a esta gente. Quizás se lleven una desagradable sorpresa. Vale, de aquí se han... Hombre, ¿podríamos haber entrado también por aquí? Más medicina. Hombre. Uh, 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 uh. Averigua lo que depara el futuro en el mostrador. Averigua lo que depara el futuro en el mostrador. Espera un momento. ¿Qué símbolos son? Una numeración. Vale. Averigua lo que depara el futuro en el mostrador. Ahora vamos a ver el futuro en el mostrador. Por un momento. Saga se aproximó a la puerta rota con el arma dispuesta y la linterna apuntando al frente. Nightingale dijo que estaría aquí. En Cauldron Lake la tienda estaba cubierta de maleza, abandonada a su ruina. A Saga se le vino a la mente la secta del árbol. Habían estado aquí, esperando, planificando un aterrador asesinato ritual. Mientras tanto jugaban a las cartas en la tienda, como si se tratara de una noche más de póker. Saga se acercó a la puerta. ¿Le había roto el animal? Se oyó un fuerte golpe. Saga se encontró cara a cara con un miembro de la secta. Una figura descomunal envuelta en un impermeable. ¡Velamos en la noche! Ojos salvajes tras una máscara de venado de plástico. En la mano alzada. Un hacha. Hmm. Nada. Claro, no se recupera ahora la pila, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Ahora se ve mejor el texto del corazón. Es legible. Vale, pongámoslo entonces. Cómo va avanzando la investigación, ¿no? La ola rompió en el otro lado del espejo. Su ulterior. Te he traído el corazón, bruja. Muéstrame el terror. ¡Mierda, hombre! Reconozco este lugar. La nevera. El corazón. Sabía que estarían aquí. Como si lo hubiera soñado. Otra vez tap. Debo darle el corazón a la bruja. Tiene sentido. He hallado el corazón en la nevera. Tal y como ponía en la página. Eso es. Bien. Tenemos que ver entonces ahora... La combinación de esto, ¿eh? Averigua lo que depara el futuro en el mostrador. Ok. Tengo que ir a ver el mostrador. Fíjate que no me salta ningún bicho aquí. No lo olvides. Actualiza el código. Lotería de Washington. 05, 13, 17, 23, 39, 45. 8, 4. A ver. Del 5 al 13 van 8. Del 13... No sé si será eso. ¡Ay! ¡No tengo para apuntar! ¡Vaya fallo! O sea, del 5 al 13... Sería 1, 2, 3, 4, 5. No entiendo si será esto, ¿eh? O sea... Del 5 al 13 son 8, 8. Del 13 al 17 son 4. Del 17 al 23 son 6. 6 del 23 al 39 son 6 más. Y 6. ¡Ah! ¡Joder! Vale. 13, 17, 23, 39. 739. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Lectura de manos y bola de cristal. Interprete sus sueños. Vale, es 739. Vámonos. O sea, al final es... 705 es con el primer número, el 5. 713, el siguiente, 13, 17, 23, 39. 7, 3, 9. Vamos. Nos quedamos con la escopetilla. 7, 3, 9. Recortada con 2. Puedes seleccionar armas en las ranuras de acceso rápido al inventario, al igual que los objetos curativos y armas arrojadizas. ¿Y cómo lo coloco? ¿En la ranura rápida? Ranura rápida. Vale, al 2. Ranura rápida al 1. Ranura rápida al 3. Y ranura rápida al 4. O podemos poner ese también. Aquí. Entonces 1, 1 va cambiando. A ver. Eso es. Vale. Debería de ir a guardar, eh. Ahora tenemos que ir ya a efectuar el ritual. Y abrir la superposición para que nos enseñe el terror. Me hacen falta pilas, eh. Gracias por el aviso. Aún sigo buscando el camino de vuelta. Menudo sentido de la orientación. Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo borracho. Y con los ojos vendados. Pero entre tanto árbol. Claro, claro. Voy a Witchy's Ladle. Tengo que hacer un ritual para abrir la superposición. Este caso es demencial. Pero emoción no falta. Vamos bien. No, me he pasado. ¿Espera? No, no, no. Este es el... El hut. No tengo que ir hasta aquí. Vale. Aprovechemos para venir por aquí. Vamos a guardar primero entonces. Y guardado manual. Sobrescribir. Ah, míralo. Uh, si se nota bajones de FPS a veces, eh. Esto es por aquí abajo. Vamos a la luz, a la luz, a la luz. Vamos a la luz. Ya vienen los cuervos otra vez. Siguen estando ahí los dos, eh. No te creo. En la cara igual mejor. ¡No! ¡No recarga! ¡Qué mal lo estoy haciendo, eh! Al pulsar clic izquierdo empujarás al enemigo con un ataque cuerpo a cuerpo. Vale, vale, vale. Es por aquí. ¿Voy bien? Vale, ahora recto. Vamos allá. Vamos allá. La ola rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Muéstrame el terror. Muéstrame el terror. ¡Wow! Buenísimo, ¿eh? Pero me queda solo una pila ¿Hay algún problema de doblaje, eh? ¿Alguna vez sale en inglés la voz de esta mujer? ¿Es posible que esto indique que por aquí hay algo de...? Por ahí atrás No Es que si está este símbolo Es el de la secta ¿El mapa? No sé ni dónde estoy, claro ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia ¿Estás delirando? ¿Qué? 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 Uy, partida guardada Cuidadito Se viene enfrentamiento con Nightingale ¿Hemos vuelto al mismo sitio? Vale, lo veo Muy bien Tengo que avanzar Es como un bucle Parece una pesadilla ¿No se recupera la linterna? ¡Ostras! He gastado ¡Qué bobo soy! Buah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Tengo que encontrar a Nightingale El escritor se metió en el lago Y desterró a la presencia oscura En el bosque aún quedaban poseídos El lugar oscuro retrocedió La corriente atrajo al centro A todos los que había invadido la oscuridad Allí estaba Nightingale Uno de ellos La presencia oscura Jagger Se había apoderado de él Esa bruja había robado su corazón Se hundieron bajo las aguas El lugar oscuro Melodeando en las sombras Murmulando para sí mismos Está oscuro Me he perdido ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No recuerdo nada Hace frío Cabañas de alquiler de lujo En Bright Falls ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda Por favor Ya basta ¿Por qué a mí? Debes extraerla Sus formas se movieron Ecos de los sueños del escritor Aparecieron y desaparecieron Hasta la siguiente historia Y la siguiente El escritor había vuelto a escribir He gastado una pila entera Ridículamente ¿Para qué hemos encontrado ese Papelito? A ver si podemos salir de aquí Vale parece que seguimos avanzando ¿Por qué? ¡Seguro! 12 balas en la recámara, vale Habrá que ir hacia la luz, ¿no? ¿Eh? Hemingway, Bukowski, Wake, te cazaré, daré contigo, te haré pagar, todo esto está solo dentro de tu cabeza Descendió a los túneles, desde la ciudad oscura hasta el océano de la oscuridad Próxima parada, la estación de la calle Caldera Entonces oyó un ruido, una presencia, no un tren En el andén aparecieron las sombras La secta del escritor lo estaba esperando allí, la secta de la palabra Un miembro de la secta se inclinó hacia él Llevó sus palabras en el pecho, no puedes ir al lago Hasta que él diga lo contrario Darían con él, lo matarían, lo atraparon No lo atraparon Había renacido del odio y allí se alzaba una vez más Enviado a buscar el interruptor, surgido de aquel lago que no era un lago A ver si ahora lo que está haciendo Alan Wake también es mandar gente De sus historias a intentar encontrar de nuevo el interruptor y traérselo de vuelta Porque está él atrapado dentro del lago ¿Quién es? Parece que intentan comunicarse casi sin cobertura Dime que hay pilas por favor Baterías Pero solo una ¿Y la placa por qué no me puedo pillar? Solo una batería Joder, qué eternidad A veris He encarnado a buscar el interruptor A veris Yo he encarnado a buscar el interruptor A veris A veris Estable A veris Why great I'm a tu V a kynoda I'm a kynoda To- I'm a kynoda Es como un túnel lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es como si fuese el túnel que me llevaba a la habitación de la luz ¿Puede ser? Sí, 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 la habitación de la luz, ¿no? Puede ser, puede ser Bueno, después de esto se viene Estoy por curarme un poco A ver Munición de escopeta ¿Pistola? Si tengo 50 Descartar ¿Pero si tengo 50? ¿Cómo aquí? 12-11 Ah, 12-11 ¿Dónde he visto que había 50? Ah, hay munición de pistola Ah, 11 de 50 máximo que puedo llevar Ah Voy a curarme Ostras Eh, 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 eh No puedo hacer nada Toma, niño Ostras ¡Vámonos! 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 Tengo que curarme, eh Ah, si tengo Era el 4 El 3 Voy a curar con esto O el 4 ¿Cuánto me cura? Dale Espera, que me queda Una bala Voy a pillar la escopeta ¿Y esto? Espera El 1 Ah, 11 Estoy por curarme Otra más Ya no tengo De estas tengo 3 Vale Eh Dime que tienes munición O algo aquí, eh Pero munición de escopeta Es esto, ¿no? ¿O de qué es eso? ¿De pistola? Vale, vale, vale Ah, pero vamos a utilizar La escopeta ahora Recarga Contra este que parece Bastante tocho Voy a utilizar la escopeta, eh Tengo para derribarle Dos veces más Vale Dame cositas aquí Linterna, vale Eh, linterna y analgésicos ¿O qué es esto? Vale Va a volver a tener ahora La oscuridad a su alrededor Parece No Solo me queda una bala Escopeta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale Vale, da igual Pistola o no Pistola, ¿no? ¡Uy! Cabeza, quiero decir ¡Oh, no! ¡Que me quita vida! ¡Ostras! Recarga rápido Me lo he cargado Alan Wake ¿Qué ha dicho? ¿Quién es usted? ¿Qué ocurre? ¿Quién es usted? ¿Uno irme? Soy Saga Anderson, FBI Le escucho ¡Coldron Lake! Sí Estoy en Coldron Lake ¿Dónde está? Me viene a escapar Estoy en peligro La presencia Peligro Entendido Gracias ¿Es Alan Wake? ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Es Alan Wake! ¡Ha escapado! ¡Con mi rostro! ¡Es Crash! Señor ¡Cálmese! Quiero que se tranquilice Él Ha cambiado la historia La presencia oscura Hay que detenerlo Antes de Respire hondo Lo primero es lo primero ¿Cómo se llama? Me llamo Alan Wake Soy escritor Llevo ¿Wake? ¿De dónde ha salido? Lleva 13 años desaparecido 13 13 Y 13 Y 13 ... ... ¡Gracias!